Estoy muy contento hoy de renovar el acuerdo con la Asociación de Futbolistas en un año complicado. Es otra vez la demostración del compromiso del club con la Asociación de Futbolistas que está haciendo un trabajo fenomenal y cada año más. Es muy importante que el club tenga este compromiso, incluso todos los jugadores que están ayudando también, con todos los jugadores que han estado con nosotros en este gran club. Nuestra valoración desde la Asociación de Futbolistas del Valencia Club de Fútbol, solo que tenemos que estar contentos y que el Valencia Club de Fútbol, a través de su presidente, muestre esa buena intención de continuar su vinculación con la Asociación, yo creo que es motivo de alegría. Que el club quiera ser partícipe directo de las acciones que hace la Asociación de Futbolistas, pues yo creo que es motivo de alegría. Hoy es un día feliz, un día alegre, porque realmente se conjugan dos posibilidades muy buenas relacionadas siempre con lo mismo, con la solidaridad, con el apoyo al equipo, con el apoyo al Valencia y a la Asociación de Futbolistas. Y eso a nosotros nos llena de orgullo, tanto por un lado como por otro.